Y recuérdenme que les cuente lo de Gran Hermano y Marcos. Sí, por favor. Que se me ocurren todos los fans de Marcos, porque no lo conté, que no tengo datos. Bueno chicos, paciencia. Ahora les voy a contar todo. Ahora me da... Parece recepta, no tienen humor, nada. Me está avisando una pelota de Fé que Juli Poggio no entra. ¿Viste? Pero tiene sentido porque seguramente la tienen más adelante. Porque es una ex Gran Hermano, la van a guardar. Que entre con Nacho, seguro. Claro, más adelante, con la Tora. No sé, no sé, si entra. Bueno, Marcos. ¿Debuta en el teatro? Apasionante. ¿Quién debuta en el teatro? Ah, Juli Poggio con la hermana en un... Pero eso ya debutó. No, bueno, ahora en un infanto juvenil para niños, sola con la hermana. Me mata el infanto juvenil. No le fue bien con lo de YouTube con la hermana. ¿E insiste? Y ahora van a hacer una obra de teatro para los niños. Si no le acaba de ir bien con YouTube para... No, porque al final degeneró el canal de YouTube en tutoriales para maquillarse. ¿Cómo? Porque para mí ya sigan más las adolescentes. Claro, los pibes no aprendieron, entonces vamos a maquillar. Y hacen como tutoriales. Está bien, está bien. ¿Puede ser un infantil en el invierno? Sí, en el teatro. Me dio la primicia hoy Pía. Ah, qué bueno. Pía está en toda, no se pierde nada. No, no sabe lo que es. No, lo gusta. Escúchame. Marcos, DGH. Sí. ¿Ingresa o no ingresa a la casa que es lo que están pidiendo sus fanáticos desde que se fue campeón de esa casa, desde esa salida gloriosa que estamos viendo ahí, que hablaba con Dios, no sé con quién hablaba, la luz, toda la puesta en escena. Estuvo muy bueno, la verdad, estuvo muy bien realizado por la gente de Telefe. Fue un muy lindo final para el reality del año que viene. Vamos a ver qué hacen este año. Si llegas al FURIA, agarrate, un momento así no va a haber. No, FURIA tendría que dinamitar la casa cuando sale, claro. Claro, no va a agradecerle al cielo. Pero Marco Ginocchio recibió la propuesta de Telefe a través de sus representantes. Él ya había recibido la propuesta, estaba en el debate y dijo que no, que no quería saber nada. Yo no sé por qué reniega tanto gran hermano. No quiere, bueno, hay alguien que no quiere y chao. No es que reniegue, no quiere. Reniega. Ahora le ofrecieron entrar en la final. Ok. ¿Qué dijo? Que sí. Ah, bien. Interesante. Marcos entraría los últimos, no sé si los últimos días o el último día. Todavía no sé cómo va a ser la final, pero Santiago ya contó que es de tres este año, no de cuatro. Sí, dijo de tres. Y el cuarto va a ser Marcos, que va a ingresar para acompañar a los tres finalistas en las últimas horas dentro de la casa. Me gusta. Hasta acá está todo arreglado, se pusieron de acuerdo en el dinero, una suma importante en dólares. Me encanta. Así que si las pelotas desembolsan eso, Marcos entra. Si no está eso, Marcos se queda en su casa. Con la guita que están ganando. Y hay una movida previa que quieren armar, que es Juli y Nacho, también antes de la final, no sé si es una semana previa. Bueno, entrarán en la última semana también. Para que estén juntos, no en un congelado, por eso es que Juli hoy no entra a la casa, que entrarán los cuatro que dijimos. Sí, basta de congelar, basta. Bueno, les voy a contar algo.